Es una propuesta que hace la productora, Mulata Film, de repensar cómo salir en esta nueva tercera temporada y un poco a nosotros nos urge siempre estar de algún modo reinventando lo que hacemos, que es un poco también lo que tratamos de compartir desde la lectura que hacemos de la filosofía, esa posibilidad de estar siempre renovándonos. Y Mulata vino con una propuesta bien clara que es, bueno, ¿qué pasa si ahora en vez de poner a la filosofía como en el margen, mirando desde afuera y analizando las cosas, hacemos de la filosofía algo vivencial, o sea que es el mismo filósofo, en este caso el que yo protagonizo, al que le van sucediendo todas las problemáticas cotidianas de las que después él mismo analiza. Siempre fui co-guionista desde el inicio, para mí es clave ser parte del guionado, hice el trabajo con guionistas más propiamente de oficio de televisión y junto, sobre todo con la dirección de Pablo Destito, que es el realizador del programa, fuimos pensando cada situación, cada problemática y viendo de qué parte la situación de ficción ayuda a que el contenido filosófico se manifieste. Todos los textos filosóficos son míos, digamos, pero es desde esos textos que es posible entonces pensar la situación de ficción. Cada tema que abordamos de la filosofía lo abordamos con una tesis, queremos decir algo, tanto sobre la angustia, sobre el amor, sobre la política, o sea, empieza con una idea que queremos probar y la desarrollamos en el capítulo. Acá, digamos, hay una apuesta decidida, te diría política, por la divulgación de los saberes como un hecho de democratización del conocimiento y de expansión de la ciudadanía. Acá hay una revolución cultural que se está dando en la Argentina en los últimos 10 años y que, entre otras cosas, ha sido promotora de todos estos proyectos que hacemos Paenza, Golombek, Dimeglio. Ahora, ninguno de estos productos hubiera podido tener cabida si no es en el marco de un proyecto político más amplio y de una decisión que fue la creación de Canal Encuentro y la potenciación de ese proyecto. ¡Suscríbete al canal!